Hemos llegado hoy hasta la pista de Juana Díaz, donde vamos a tomarla como punto de partida para correr una ruta de bicicleta, que es la parte de allá. Vamos a tomar parte de los canales de Juana Díaz y vamos a entrar a lo que son los Reyes Trail. Como parte de esta serie que estoy haciendo en bicicleta, en lo que comienzan nuevamente los eventos pedestres. Oye, ya que estás aquí, amigo ciclista, o si eres uno de los pedestres, acuérdate de suscribirte al canal, darle like a este contenido y compartirlo para llegar a más personas, a más amigos pedestres, a más amigos ciclistas. Comparte este trail, comparte esta rutina y vamos allá. Como les indiqué anteriormente, estamos aquí partiendo desde la pista de Juana Díaz. Vamos a coger parte de los canales que nos llevan al área de Piedragusa para entonces entrar a los Reyes Trail. Aquí, ya brincamos hacia los canales. Entramos a los canales. Entramos aquí al lado de esos canales. Ahí está, el Parque del Niño. Este es el principio. Ahí, un par de puestas aquí. Un par de trillitos, muy chévere. Para luego entonces, ir al trail que queremos llegar. Adiós. Un par de hatten sacrifice. ok ya pasamos el mango el árbol de mango así que aquí vamos a doblar a la derecha para coger para tomar una ruta por debajo de un puente y evitar brincar por toné como ya pero vamos a coger un tramo que es de lo poquito que se toma el carretero vamos a coger un tramo que es de lo poquito que se toma el carretero ah 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 Música Esta frena, va a caer a los canales. ¿Por qué? Porque ahora estamos en los canales de nuevo. Y aquí si lo sigue derecho uno, cae sembrado en el canal. Y aquí, estamos de vuelta a los canales. El famoso Sanjón. Bueno, entonces, llegar a la otra parte. Aquí a la derecha. Música 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 Y aquí salimos a las urbanizaciones. Música 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 Este es el área aquí, a donde vamos a encontrar los Reyes Trail. Música 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 Bueno, ahora hay dos alternativas, podemos regresar por los canales, o regresar por la carretera. Cruzando la carretera y allá entonces regresar por los canales, esta fue el trail de los Reyes. congrow, todos los badículos que salen los canales Unos pasados, pero la pase súper bien. Bueno, si te gustó este contenido, recuerda suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, dale like a este video, compártelo con tus familiares, compártelo con tus amistades para poder llegar a más personas. Oye, comenta, ¿qué tú crees? ¿Cómo me viene ese trail? ¡Gracias!